... Gustavo Alfaro sigue probando y probando, cambio de nombres y de esquema. La mañana de Casa Amarilla, Carlos Tevez no fue parte de la práctica por dolencias musculares. Marcelo Gallardo también ensayó un equipo en el día de hoy, pero pensando en Arsenal de Sarandí. Se sumó Robert Rojas a los entrenos y será de la partida el viernes. Es Coco Prato la delantera ante los de Rondina. Se está dando el final de la práctica de la Academia en Avellaneda, como lo contaba Leo Paradiso a los dirigentes del Inter de Porto Alegre, decididos a llevarse a Eduardo Chacho Coudet. En Villa Domínico se dio lo que se pensaba. Andrés Roa estuvo entre los titulares en el trabajo realizado por BKCC. El entrenador del rojo es uno de los que también está en carpeta para dirigir al equipo brasileño. Y San Lorenzo Balmagro debe dar a conocer la lista por el oficialismo y son horas decisivas. Pensando en el Clásico del Domingo, Nicolás Blandi está prácticamente descartado. Presentó Cerveza Schneider. Sale refrescar el sponsor de la selección. Sale una Schneider. Cerveza Schneider. Nuevo sponsor oficial de la selección argentina de fútbol. A ver con moderación. Prohibidas subiendas a menores de 18 años. Desde ahora y hasta las 20. Clos Continental. Un AM 590. Humedad, llovizna y frío. Humedad, llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza. Una pena, una pena. Una pena, una pena. Nos quedó la música, los versos, la poesía de este hombre. Decime si no hay letra que no nos sintamos más o menos identificados que nos haya pasado alguna vez en nuestra vida. La enseñanza de tus noches. O no. Relacionamos un montón de cosas con las letras de este hombre. Pero ustedes son jóvenes. Ustedes son jóvenes. Estoy en una mesa de gente joven. El único que me entiende esto es Rivelo. Juguito Willis es joven, por lo que veo, por lo que me dijo afuera. Así que me dio una gran pena, sinceramente. No lo conocí. No tuve... Hombre del fútbol también, hombre de San Lorenzo. Sí, San Lorenzo, claro. Pero más que un hombre del fútbol, un hombre de una esquina. Claro. Sí. Hombre de amigos. ¿No? Me da la sensación, incluso por aquellos que lo conocieron, que cuando lo necesitabas el tipo estaba. Una pena, la verdad es que una pena. Y quedan las letras, y quedan los pensamientos, y quedan las vivencias. Y quedan después... Bueno, vamos a ir, vamos a ir. Uy, esta. Esta me hace acordar la... ¿Viste que hace poco hablamos de lo que vi en la televisión? En Canal Volver. Sí, señor. Y estas son las clásicas películas donde también el protagonizó y donde el cacho trabajó. Así que bueno, señores. Ahí está. Ahí está. Muy bien, Claudito Salomones. Hombre de café. Porque también Claudito es un hombre de café. Y sí, por supuesto, dice un grande. Pero por supuesto. Todo tiene que ver con los amigos, con la amistad, con la noche, con la vida, con las mujeres. Con la bohemia. Con la bohemia. Y la bohemia implica un montón de situaciones. ¿Sí? Bueno, señores, aquí estamos comenzando. Y además un día de lluvia. Tenía que ser de lluvia. Es como que tenía que ser, lamentablemente, un día como hoy, 77 años. No, es una pena. La verdad que es una pena. Y bueno, se van grandes. Se van, se fue Sandro, se fue Cacho, se fue Cacho. ¿No? De una época, ¿no? Que no sé si es tal, hoy en día. Ustedes, cuando sean grandes, para ustedes los youtubers solo, ¿no? Porque Edul, que es un pibe joven de esta época. Bueno, cada época tiene lo suyo. Sí, yo creo que nuestra está más... Ustedes van a ponerse tristes cuando... Y, no sé, un Charlie García, por ejemplo. Sí, el Indio. El Indio Solari. Pero está bien, cada época tiene lo suyo, cada época tiene sus exponentes de cómo se vive y cómo... Más allá de que a todos nos gusta eso que vos estás enumerando, ¿a quién no le gusta? Sí, porque... El café, el amigo, la charla, el saber... ¿Vos tenés auto? ¿Tenés auto? Ni voy a tener. No, no, de verdad te digo. Anda, este... Empieza a escuchar algunas letras y decís... Y vos, amigos, vos que sos hombre de barrio. Vos tenés alguna letra de estas. Sí, las letras son muy buenas. Podéis te dar bronca que vos sos de huracán, pero... Eso es una rivalidad. Es una rivalidad que por ahí no te... Como normales con amigos, no pasa nada. No, que tengo millones de amigos de San Lorenzo, pero no, las letras son muy buenas. Las letras son muy buenas. Son un tipo... Lo he ido a ver. ¿Ah, sí? ¿Ha sido? Bueno, tus padres... No, no. Pero la gente, ¿no? Ah, sí, la gente de la edad de nuestros viejos, ¿no? Bueno, señores, vamos a comenzar nuestro Club Continental hasta las 8 de la noche. 12 grados, ¿no? 12.4 la temperatura, Mariano. Bueno, ya estamos próximos al invierno. Sí. No, no, no. No está terminando el verano. Ya entramos. Sí, ya confiamos con las estaciones. Vos tenés algunos temas con la alcudia, con las estaciones del año. No estás bien, Mariano. Mirá, para alguien que vive afuera, mi amigo Andresito de Letera está en Los Ángeles y le dice, después ponerme septiembre 88. Y le dice, bueno, después te lo va a poner igual ese pegue. Y bueno, sí. No, pero termina bien. Termina bien. Bueno, tiene mucho que ver con el presente de nuestro país. Es como todo. Es porque es circular. Esa canción la pasás ahora, en 20 años, en 30, lo mismo. Como Cambalache. Como Cambalache. Cambalache la pasamos en la ciudad y es igual. Son las muestras de la cultura popular. Cambalache, el rock es la de los últimos años. Hay letras de rock que nos identifican, más allá de que hay otras que son un poco más complicadas. Acá Claudito Salomón le manda una foto de ambos jóvenes, de Cacho y de Claudio. ¿Quién estaba más joven? Cacho. ¿A quién le iba mejor? Yo creo que Claudio aprendió de Cacho. Por eso él es un hombre de bar, así en la zona de Belgrano. Pero le iba mejor a Cacho. No sabe nada, Claudio. Claudio. Si Claudio hablara. No hay que ver si son contemporáneos. No, si Claudio hablara, no. Si yo hablara. Ah, ¿vos sabés? ¿Qué es Claudio? Ah, pues yo dije si Claudio hablara, porque es como una persona discreta. Absolutamente, por supuesto tiene... No, no, tiene alguna... No sabemos aquí. Tiene mucha... Tiene un buen historial. Tiene un buen historial. Buena suerte. Pero está bien. Está bien. Muy bien. Es un tipo de 50 años. ¿Quién? Claudio, ¿no? Como yo, ¿no? Bueno. Tiene 52. Cinco más. Señores, aquí vamos a comenzar Clos Continental. ¿Qué querés? Ah, volvió dur. Sí, el público... El público increíblemente vuelve a escuchar a Dulce. Ustedes pensaron, como yo, que esta era la última vez cuando se tomó el avión. El tipo está acá. Sí, sí, sí. Pensé que me iba a dar una sorpresa, que iba a venir con el presidente de la AFA, con el técnico de la Cerecha de Argentina, pero se ve que no lo sé. Lo dejaron en la casa, lo tiraron acá en la puerta. Y en él se quedó... Ni los chocolates. Se quedó en España unos días. Ah, mirá. Bueno, si el técnico por correo, lógico. No, y bueno, después tiene que dar la próxima lista. Y Tapia estaba hasta hace un ratito con miembros de la Conmebol, teniendo una reunión organizativa y demás. Ah, mirá. Por el partido de Boca Rena. Sí, y por lo que viene, que es el sorteo de la próxima Copa América y el sorteo de las eliminatorias. ¿No sabías que te castigó el doctor Blanco? No, no sabía. ¿Y después borró? ¿Borró el Twitter? Con razón. El tweet. Porque te hiciste el pícaro con Tutti Frutti, el árbitro... Y no era. Y no era. Entonces él estaba mal porque estabas mal informado. Claro, pero... Despreocupado. Es verdad. Yo no sabía el... Visualmente no los tenía de cara a Tutti Frutti. Qué sé yo. Nació en Gibraltar. Si conozco un árbitro de Gibraltar era difícil. Y yo vi el movimiento y me... Te hiciste el pícaro. Me había dado la impresión de que el línea... ¿Vos lo hubieses dicho? Colores. Claro. No. No, claro. No. Calles. Nombres. Pero perdón. ¿Cómo es? Y ahí se daba vuelta. Ah, sí, sí. ¿No era siempre así que el línea número uno? No, en la época... No, no era así. En el 95, por eso. Con Agopar Sumanian, el... Exactamente. Después pasó a hacer... Pero igualmente yo viendo el movimiento creí que el que entraba era Tutti Frutti. Y después... Y ahí confundiste a los chicos. El director de la transmisión que el día anterior había sido director de Colombia-Chile. De hecho yo escuché la conferencia de prensa de señores que hay dos y los periodistas le quisieron hacer hablar mal del árbitro. Porque se comió un penal que casi le quiebran una pierna cuadrado. Ah, ¿sí? Sí. Dice que se comió un penal tremendo. Mirá. Y me dice, ese es el que dirigió ayer, me da el nombre y yo miro, era el cuarto, bueno... Correcto, el peladito que terminó dirigiendo fue el árbitro principal de Colombia-Chile. Exactamente. Y después lo vi al árbitro que... Qué bueno que pueden jugar Colombia-Chile. Hoy juega Uruguay con Perú, ¿no? Sí, señor. Qué bueno. Como hace un mes. Argentina-Ecuador. Sí, sí, Argentina con la tercera... Como hace un mes con Chile-Argentina. Con la tercera de Ecuador y con el sub-20 de Alemania. ¿Qué estarán diciendo en Italia después de la goleada fantástica hoy? ¿Cómo salió al final? ¿5-0? Italia 5-0 gano. No, no, yo te quiero aclarar una cosa. El mapa de Europa es un poquito más grande que el mapa de acá. Sí, sí. Si vos sabés que vas a jugar... Vos de Argentina no sabías que jugaba con los... Se están formando los chicos, los pulmi-pibes de Ecuador. Claro, pero a veces toca jugar contra el... ¿El canal? Che, señor, está defendiendo... ¡Un canal! ¡Un canal! ¡Un canal! ¡Un canal! ¡Un canal! Le pidieron en el canal que no tire el producto afuera. Eso se llama manotazo cuando estás perdiendo la discusión. ¿Qué voy a perder la discusión? Yo ya te hablé. ¿Y qué tiene que ver? Ariel, no hace esas cosas. ¿Qué me interesa de ese pueblo? Dale, Ariel. Mirá que... ¿Me interesa que paguen todos los meses? Ariel, yo te explico una cosa. Con eso. Si empezás a... Si te explicas una cosa como es esto, tengo más años que vos, porque me ha pasado alguna vez a mí. A ver qué me vas a prejuzgar. Porque yo soy un narrador crítico para bien o para mal, ¿no? Sí. Y ¿sabés cuántas veces me pudieron haber dicho o me dijeron... No cuántas, pero alguna vez... Mariano, fíjate, aflojar... Yo no voy a aflojar... Pará un segundito. ¿Tú estás proyectando? A mí no es un... No, no te estoy proyectando. No, no te estoy contando. No me dijeron nada. ¿Cómo vas a decir algo que te dices, por favor? De los futbolísticos estoy hablando. Entonces estás mermando con lo que se ve en campo de juego. Hoy es martes. No quiero volver a hablar de la selección. Bueno, pero algunas cositas buenas siempre. Algunas cositas. Alario. Claro, lo individual de esta casa. Lo individual es bueno. Aparte, Alario lo tiene que ratificar. Yo no estoy discutiéndolo. Al contrario, me parece bien, ¿eh? Pero digo, él como tanto lo tendrán que ratificar. O Campos es una variante que Argentina por ahí no tenía. Está bueno. Sí, igual con mesura, como hablábamos. Con mesura. Sí, por supuesto. Pero por supuesto. Recordemos cuando jugó Bustos. Siempre con mesura. Pero con mesura es todo. Bustos que San Pablo y los llevó. Bustos que en primer partido jugó muy bien. Sí. No recuerdo con quiénes, fue con España. Retrocedí y lo mandé hasta el muere. No, eso no es con mesura. Esto es abrirle los ojos al técnico. Ahí debió haber estado cuniendo. ¿Más qué mesura? Bueno, no tengo ganas de la selección argentina. El público tampoco, porque ya es prehistoria la selección argentina. Así que, muchachos, ustedes con su arco, yo con el mío. Mariano, dice cosa que el martes es un trámite. Ah, no, no. Tienes razón. ¿Cómo le va Rurro? Sí, puede ser. Todo muy bien, Mariano. ¿Qué dice? Todo muy bien. ¿Cómo está River Plate? Muy bien. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Ya pensando primero en el partido del viernes. Muy bien. Y después ya... Yo voy a tirar en la mesa un temita. Oh, ya empezó. No empecé. Bueno, desestabilicemos. ¿Para el partido del martes? Si le hace un gol boca a los 15, ¿usted qué piensa? No, ¿cómo cagamos tres ceros? ¿Qué le pasa? A la voz de fondo. ¿Qué le pasa? A la voz de fondo. No sé, apareció. ¿Te estás distraído con el teléfono? Por favor. Seguíme, si no, si no. Yo quiero contar, porque River se va a ir a apilar el fin de semana. ¿Le podemos dedicar este momento a mi amigo Augusto y Giovanni? Por favor. Por favor. Estás en la feliz, creo yo. Creo que estás en la feliz. Trabajando. Porque allá viene una foto con el señor Humberto Rondón. Está trabajando. Están trabajando, está armando allá el balneario. Impresionante. Están martillando las carpas, todo. Impresionante. Hay refacciones, ¿eh? ¿Cómo dice? Que hay refacciones, creo. Ajá, mirá vos. Vos ya tenés pasillo ahí, ¿no? Sí, por una foto que vi ayer de un amigo que me mandó. No me la mandó él. Me la mandó otro amigo. Me dijo, mirá lo que hizo. Digo, a la pucha. ¿Qué hizo? ¿En qué transformó el balneario? No, pero viste que... Le podemos decir que ahora me va a escribir seguramente. A ver, costos, facilidades para la gente, ¿no? Verano complicado. Sí, es una época... Vos sabés que él tiene una particularidad, esto, independientemente de la relación de todos nosotros. Siempre le hace año tras año algo al balneario. Para bien, ¿eh? Eso está bueno. Y ahora creo que hizo algo... Lo techó, lo techó. No, ahí soy como... Ah, tenés razón, es imposible. No, no, pero tiene que ver con eso. Cerró la parte de la zona de los vestuarios, el acceso al vestuario, el acceso al balneario mismo. Por alguna foto que me mandó un amigo. Lo cerró, no se puede entrar, entonces. Es imposible, hay que ir con el 221, entonces, te dice afuera. Qué lindo el 221. Casi, me pone acá Augusto, casi sin inflación, así que aprovechen, señores, lo que quieren veraría Mar del Plata, balneario 12. Con el dólar a 40 lo tenemos. No, 18, me parece. ¿Puede ser, Augusto, dólar 18? Bien. Muy bien. Bueno. El costa no paga. La gente paga cómo y cuándo quiere. 16, me pone. Epa. Ah, muy bien. Bueno, yo le diría a la familia que... 16 el número de balneario, ¿no? Estamos hablando del 12. No, no, el balneario 12. El dólar, te toman a 16. Te toman a 16. Ah, qué suerte. Impecable. Bueno, así que, bueno, le deseamos lo mejor. Ya viene el verano, chicos. Sí, pero bueno, 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 bueno. Son estaciones cortas las que manejamos. Conté y estamos ya medio octubre, todo noviembre, todo diciembre, de verdad, ya viene. Sí. ¿O no? Sí, sí, falta un mes y medio. Falta muy poco y ya la azurras. No, no, bueno. No, al año, al año, al año. Ah, al año, sí. Sé que va a traer el verano. También, nosotros también. La renovación. La renovación. Qué bueno. La renovación, así como un genérico. Me pone gusto que parece que De Rossi va de carpero. No, 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 está mal educado. ¿Sabes qué es un atrevido? Así es parte del club, él. Es un atrevido, es un atrevido porque, pobre tipo, no lo conozco. Tiene el homo de carpero, ¿eh? Sí. El bañero. Sí, sí, sí. Yo lo veo más. Yendo y viniendo. También. Muy bien. Pero no creo que esté en el verano acá. Madera, nuestro productor, me está escribiendo en este momento, que la verdad no tiene idea que estamos al aire. Entonces me está diciendo, loco, porque es uno de mis apodos, loco, el martes 20, igual que en el anterior, ¿eh? Muy bien. Martes 22. Martes 22. Está como, no, martes 20 horas. Ah, martes 20 horas. La previa de una hora y... Perfecto, cómo no, cómo no, Madera, hacemos así. ¿Hay post después? Sí, supongo que sí, supongo que sí. Sí, supongo que sí. Sí. Bueno, con todo lo que queda del partido. Con todo lo que queda. Yo prefiero hacer los post que las previa. Pero también. Sí, las previa, es hablar en el aire. Y sí, es conjeturar, ¿no? Claro, sí. Es ver qué puede llegar a pasar. Yo cuando fui el otro día a La Llave, el programa de Rulo Taquini, y dije, al principio, dije, y Gallardo y Alfredo se nos están riendo, porque uno empieza a conjeturar cosas donde además encima no tenés posibilidad de ver lo que hicieron. Y no sabés las formaciones. No, no, a partir de eso, a partir de eso. Sí, sí. No, es lindo el post, el post te permite quedarte a vivir. Lo que pasa es que hacemos mucha más larga la previa que el post. Yo me quedaría el post tranquilo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, dos horitas. Dos horitas, tranca. Ah, pero no, no, no lo tomen al pie de la letra. Cambiás la hora de previa por dos horas de post. Dos horas de post. Habla como una horita y media. Hora y media. O horita. Hora. Una buena hora. No, yo cuando arranca la conferencia de prensa, ahí me iría. Sí, hablando protagonista. Porque la verdad que es interesante. ¿Yo qué haría? Si escucho una respuesta de Gallardo Alfaro, quiero meterme inmediatamente. Claro. Y no puedo cortar porque el público... Y bueno, pero vas almacenando y terminando. Y si no es con el pitido, Mariano. No, cuando almacena... Yo todo eso ya me lo guardo para acá. Lo que me quedó en la cabeza. Yo cuando... De verdad, yo de verdad digo, cuando... Gallardo que dijo y Costa me dice... O me decía Guillermo que... Y Costa me cuenta. Esrur me dice, Gallardo dijo esto. Pues yo no sigo la conferencia. Termina el fútbol el domingo y yo... Te desenchufás un rato. Me desenchufé. Me encargo de ver otras cosas. Pero, ¿con qué vengo el lunes? Y bueno, con lo que a mí me pareció el fin de semana. Después si hay coincidencias o no en las declaraciones, otra cosa. Claro, ¿no? Lo sabes. Todo esto... Sabes lo que tenés postpartido. Antes, ¿qué vas a decir? Llamen al doctor Blanco, por favor, que me escribió. Doctor Blanco. Llamen al doctor Blanco que me escribió. Va, hasta que genera miedo todo el tiempo, Blanco. No, pero hay algunas cosas que creo que el doctor quiere aclarar. De Superliga. Es de Superliga, no de lo tuyo. Sí, lo mío. Salió en todos lados lo de SNM, ¿eh? Sí, ¿cómo que no? Pero se ponderó el trabajo de Vigliano. Sí. Lo definió como el número uno. Como el mejor de Sudamérica. De VAR, de VAR. De VAR, claro. ¿Qué pretendían que diga ustedes? Pero sí, la verdad. No, pero está bien, está bien. Pero bueno, te estoy diciendo... Vos lo escuchaste. Pero perdón, la final del Mundial la jugaron dos selecciones europeas. Por lo cual le podría haber ido otro árbitro sudamericano al VAR y fue Vigliano. A mí me llama la atención, esta mañana pensaba justo eso. ¿Cómo puede ser? Yo entiendo que verlo desde el sillón o de una platea, por ahí es distinto, a la cancha. Lo entiendo a medias. En la fácil reflexión, seguro que alguien dirá, che, son dos lugares distintos. Sí, son dos lugares distintos. Pero una patada a la cintura, ¿sí? Como la que le propinó el jugador de... ¿Fue un jugador de San Lorenzo? Sí, sí. A uno de Boca. Vitón a Villa. Exactamente. Esa no es de VAR, esa es de campo de juego. Y no tenés un edificio enfrente. Vos lo tenés que ver eso. Me extraña cómo Vigliano es un correcto VAR y un mal árbitro en el campo de juego. Había un ex-árbitro la semana pasada, esto lo hablábamos a hablar hace unos días, y un ex-árbitro después del programa llamó... No le creo a la corporación arbitral porque se defienden entre ellos. No, al contrario, no lo defendió. No lo defendió. Dijo que la razón es que en la cancha son pocos los que se la juegan. Y frente a un televisor no le queda otra que jugársela. Porque es lo que habíamos expuesto. Quedan muy expuestos. Aparte es lo que vemos todos nosotros, lo que verían en el living de su casa si no estuviese en un bar. Claro. Además, se la juega entre comillas frente al televisor. En todo caso, el que se la juega es el que camina rumbo... Entonces uno no es mal, un crítico malo. Bueno, a ellos les puede sonar mal, al público, cuando somos duros con los árbitros. Es una realidad. Sí. Porque los árbitros miran para otro lado. Aquel que te habló está ratificando que dentro de un campo de juego se hacen los onzos y miran para otro lado, o son malos árbitros. Y yo creo que más tiene que ver con los segundos sin que me lo haya dicho. Son malos árbitros, decís. Y porque alguien que no se la juega... Merlo es mal árbitro. Alguien que no se la juega... Nació para ser otra profesión, no árbitro. Claro. No, digo yo. Bueno. ¿Con quién te estás riendo? Yo creo que... Señora que te está escribiendo. No, yo creo que habrá sido... No, yo creo que habrá sido su vocación para Merlo ser árbitro. No, puede ser, seguro. Pero le robó. Él... Era farmacéutico, no árbitro. Y bueno, claro, lógico. Bien lo digo, ¿eh? Lo digo bien. Le robó, le robó al al... Sí, entiendo lo que querés decir, pero hay en distintos niveles. Claro. Como futbolistas también. No, pero vos... Bueno, bueno, malo, regular... Tenés razón, pero vos sos un árbitro... No, el árbitro imparte justicia. Es bueno. Mirá si un juez... Debe haber un juez que ve las leyes dentro de un parámetro más flexibles o menos flexibles que otros. Pero tenés que más o menos, tenés que ir por el mismo camino. Mató, tiene que ir a la cárcel. Bueno, si es penal, Merlo tiene que cobrar penal. No tiene que decir no, me parece que no. Ahí está, ahí está. Bueno, pero... En la justicia ordinaria pasa exactamente lo mismo. El tema es el que lo pone. Porque si él... No sé, te darán tres años y merecía doce, pero te vas a la cárcel. Hay como todo. Jueces muy buenos que siguen las leyes y jueces que van por un camino paralelo. El tema es que... En todas las profesiones, digo. Porque si hay distintos niveles, pero lo ponen en los mejores partidos, el problema es a nivel. Doctor... Si se equivoca en un partido por un fallo que todos coincidimos, lo ponen en un muy buen partido que fue el de Boca 7. Y la misma jugada... No es un error de él, porque la misma jugada él la interpreta a la manera que la interpretó en el caso. Igual no me hagas poner mal un martes, que ni siquiera hubo fútbol el fin de semana, así que no me hagas engranar. Por eso, doctor, ¿cómo le va? Ahí lo tenés a Walter Blanco. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? Ah, respecto a lo que decía recién el distinguido y querido amigo Mariano Juan, yo le diría que los jueces, solemos decir un grupo de abogados, son tiempistas. Los jueces de la ANAE, no los árbitros, los jueces... Ah, no, eso no hay duda. Son tiempistas. Claro. Cuando ven que políticamente la cosa empieza a cambiar... Se acomoda. Empiezan a dar vuelta, de a poquito girar, bueno, más o menos lo que quiso hacer Beligoy, ¿no? Cruzándose rápidamente a ver si puede meterse con el nuevo presidente. Ah, sabías eso, ¿no? Sí, lo estuve escuchando a través del doctor. ¿No lo crees? No, 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 no podría, no podría dar fe, quiero que... Usted, doctor, perdón, ayer lo charlamos con Ariel, usted le escribió en contra de Dul, ¿por qué no se lo dice en la cara, doctor? No, no, lo escribí, ayer reconocí que me pareció que... Que fue un vigilante. A ver... ¿Qué escribió, doctor? Dígamelo, a ver si lo tengo que cruzar o no. Esteban, por un lado, creo que profesionalmente yo tenía que escribirlo. Va a dar cátedra al aire. Y después que lo escribí me di cuenta que estaba... Eso es un bicho. ...parado a un compañero y lo retiré. ¿Pero qué escribió? Es lo que nunca supe. Que no entendía nada de esto. Que se tocó con que Stutti Frutti nunca dirigió. Ah, bueno, es verdad, pero... O sea, pusiste la cancha... Yo me imagino quién es el responsable de eso. No, yo fui el responsable. Yo pensé que había... No, no, a ver, la AFA tiene un jefe de prensa que viaja y no es capaz de mandar las ternas ni siquiera de los árbitros que dirigen... ¿Tú lo tienes el jefe de prensa? Nicolás Novello. Yo tenía la planilla con los árbitros. El árbitro... El golpe de vista, aparte, tampoco estoy en... Esteban, los árbitros... Bueno, Esteban, no viaje más. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Tú es por un tuit de blanco? Yo creo que el canal debiera... Este, a percibirlo, ¿no? No, no, no. No, no, me parece mucho. Entre qué. Me parece que yo. ¿Sabes cómo conseguimos los árbitros? El sábado a las 5 de la tarde... ¿Pusy usted no tenía que trabajar? ¿Para qué querían los árbitros? Vía Colombia, porque era la misma cuaterna que estaba dirigiendo Colombia. Porque acaba de... Es una encomienda, ¿eh? No, pero es verdad que en la selección argentina no supieron quiénes iban a dirigir hasta el día del partido. Bueno. Entonces, muy bien, doctor, encastigar a un edul... No, pero eso no se va a... Él tiene que... Perdón, yo le voy a hacer notas en el campo de juego a Miadosky. ¿Qué función tiene Miadosky? Es integrante de la delegación. Presidente. Eso no es una función. Eso es integrante. O sea, mañana invita a Tapia a la señora y la señora se entrevistó, entra al campo de juego y se entrevistó. Es más o menos lo mismo que lo que me contestaste. No, y bueno, ¿qué crees? Que inventa una función... Pero no tiene una... No, porque aparte lo entrevistaste a Miadosky. Sí, porque acompaña siempre a la selección y le pregunté sobre los amistosos a futuro si estaban ya resueltos. ¿Pero tiene autoridad para contestar eso? Y sí, él está empapado. Forma parte de la cúpula con... ¿Y qué te dijo? Que no sabía. Pero porque no estaba resuelto, ¿no? Porque... ¿Qué quiere que invente, pobre Miadosky? ¿Quiere que diga alguna cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De verdad, ¿por qué? No estoy cuestionándome. Justo pregunté, ¿qué hace bien Miadosky? ¿Es dirigente de San Martín, Miadosky? Sí, Luciano Anakis, Miadosky y Tapia normalmente van con la selección. A distintas giras, a distintos partidos. Y los otros dirigentes, ¿no? Porque Julio, es que para mí era una locura, se lo dije a Humberto, invitaba a 70. No, van a ellos tres, van a ellos tres. No, no les interesa a nadie. Porque a ninguno les interesa la selección argentina. Ah, correcto. Yo creo que Escalvén es el técnico de la selección, entre otras cosas, porque a los dirigentes no les interesa. Pero si los invitas a viajar, yo creo que muchos... Sí, bueno, pero ¿por qué lo van a interesar? Según el destino. Según el destino. ¿Pero por qué lo van a invitar a viajar si, qué, van a estar solo en los viajes? Claro. Bueno, pero me extrañan. La verdad que me adosqué. Bueno, le hiciste una entrevista y ahí podías tranquilamente me darte el vestuario. Señor, ¿cómo se llama usted? Yo soy de la prensa argentina. Pero yo ya ahí tenía los árbitros. Lo que no supe es cuando los árbitros se lesionan, yo estoy sentado a la altura del banco y me queda tapado por el propio banco de Argentina. Yo vi el movimiento y me había dado la impresión de que el línea número uno había pasado a la cancha y que el cuarto se quedó de línea. Cosas que nos pasan ya 20 años. No, bueno, bueno. 20 por lo menos. En esa sí, María, no puede ser. En el futuro, Esteban, sepa... Me gusta que no lo tutes, bien distancia con estos chicos jóvenes. Es que cuando hay el árbitro lesionado, el que entra es el cuarto. No se equivoque, doctores. Mire que le voy a contar las costillas. No, no, no. Te doy una. No, conceptualmente le erra todos los lunes cuando tiene que hablar. Bueno, por eso es el concepto. Así que, olvídate. Escúchame, Duro. El árbitro de la primera semifinal le robó, así que querés... No, mirá. Sí, Esteban. No, ahí la... Se hizo el que la sabía y le erró. Ahí tenés. Yo también, digo, dirige Cáceres, González y Roldán y al fin yo lo voy a acertar. Y vio como le esquivó ayer el amigo Wilson cuando usted le dijo de Tobar, ¿no? Claro, yo le pregunté si iba a dirigir la final y si... ¿Cómo lo va a decir si no está designado todavía? Escúchame. Tobar o Wilmer. Escúchame, hablemos porque viene Bucky River. Espere, ¿qué quiere...? Usted me hizo una denuncia en mi teléfono acerca de lo que pasó de la Superliga. Entonces quiero que lo haga público. ¿Qué cosa? Lo de la Superliga, ya le digo. Esto simplemente, de ayer... Usted sabe que en el momento que nosotros estábamos haciendo la nota al señor CNM en Uruguay y no a la persona por la cual yo pregunté, estaban escuchando el programa. O sea, no Cunha, sino compañeros de Cunha. Compañeros. Mirá vos. Fedorchuk. Por ejemplo. No, 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 yo no voy a dar. Martín Vázquez, ex árbitro. No me da, no me da. Pero todos han remarcado que realmente el don de gente de CNM, ¿no? Porque ante la pregunta que era incómoda... Usted es bravo preguntando, usted es duro. Qué filoso. Qué filoso. Puesto número 3. Parecía un tema no muy interesante en la República Argentina, pero mirá... No, no importa. Oye, que el programa nuestro sigue, se escucha con los amigos de Uruguay. Vi a los teros el otro día. Perdóname, llame que me vi... Vi a los teros. Me desperté en medio de la madrugada y vi a los teros. Sabe que son los teros. Sabe que... ¿Sabe esos buchitos? No, dale, Juan. En esta, en una que pega, dale, seguíle. Hay que hacer, hay que... Tenemos que dar a los teros dos torneitos fuertes y... Y ahí van a andar, van a... Sí, van a ser como los Pumas, que es un momento... Porque me gustaron los pibes. Lo que está bravo es... Buen amor, mucho amor propio. Me gustaron, ¿eh? Lo que está bravo es el insomnio, Mariano. Sí, no puedo dormir. Bien. No puedo dormir. Ariel, ¿sabe por qué la buena... La pregunta es porque hay mucha gente que cree que Cuña no dirige por Boca-River. Claro, y en realidad no. Y no es así. Usted tiene la... Usted tiene la papota. Dirige... No dirige por Gremio-River. Por Brasil. Gremio-River. ¿Qué fue? ¿Qué hubo en ese... El gol de Borré. En el que le dan González de la mano y... Y el gol de Borré y entonces los gremios... Es decir, yo sé que en la puerta del vestuario el presidente de gremio le gritó a Cuña, vos no dirigís más. Mira. Hombre de palabra. Bien, vamos a esta vergonzosa designación que se han hecho hoy. A ver. Boca-Racing-Fernando Echenique. Arsenal-River-Tello está bien. Boca-Racing-Fernando Echenique. Delivery. Boca-Racing-Fernando Echenique. ¿Quién lo pidió? ¿Quién lo pidió? Delivery me gusta, ¿eh? Cuando se empieza a hablar del delivery en esta época de tantos... Deligoy nos cargan. ...tantas empresas que te llegan... El Echenique en Boca es una persona muy bien vista. Muy bien vista. Ah, mirá. Ah, bueno. Dirige el señor Echavarría, Fira Atlético Tucumán, después del desastre que hizo anoche. ¿Anoche qué hizo? Iba a la joda, querido. ¿Qué hizo anoche? ¿Anoche lo perdí? Me escribió el Luto, ¿qué hizo? El Sony, nuestro querido amigo, y me dice, ¿viste los tres penales que se comió Echavarría? Yo estaba haciendo radio al mismo tiempo. Tres no vi, pero dos seguro. ¿En serio? ¿Qué partido hizo el señor? Quilmes a Martí Tucumán. Mirá vos. Perdió Quilmes. ¿Y a quién no se fue repartido? ¿No se jugaron tres penales? No, eran contra Quilmes, a favor de Quilmes. Nadie controla, hacen la vista gorda. Bueno, por eso. Bueno, la Molina, que viene levantando según el criterio acá del número uno que es Closy. Le agradezco. Los dos últimos partidos fueron, así como fui crítico, fueron positivos. Independiente Argentino Junior, patronato de Ñul Rapalini, taller de Lanú Vigliano. Aquí va el asistente Diego Romero. Suele ir siempre a Lanú, Diego Romero, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, le hay de quedar cerca, le hay de quedar cerca de acá, está bien. ¿Qué te pasa? Vamos a estar mandándolo. Yo me acuerdo que acá, José Pedro, cuando yo trabajaba acá en Radio... ¿Te acordás, Difonte? ¿Qué te mandaba cerca de...? Era el bebé este, no sé qué hacía. Este dice que sí siempre porque le gusta decir que sí. ¿Pero qué te va a decir? Vamos a dejarlo. No tenemos muchas diferencias con vos, José Pedro. Déjelo mejor, déjelo. Porque se va a enojar un amigo suyo, pero... Escúcheme, José le dijo a Gustavito Vega una vez, Gustavo vivía en Lanús. ¿Vos te acordás, Huguito Willy? Le dijo... Gran periodista, Gustavo. Cubríamos la D en esa época acá en la radio, ¿correcto? Entonces, hacía las designaciones. Es cierto que hay un privilegio para conmigo cada 15 días, que este soportable de Marcelo Benedetto siempre protestó. Oh, viste, un tipo... ¿Cuál es el privilegio? Que cada 15 días yo iba a la cancha de la Madrid. Capital, me quedaba cerca. Y me quedaba en capital. La verdad que... Y yo era un pibe. La verdad que me cuidaba. José me cuidaba. El hermano Víctor Hugo José Pedro, un tipo que adoré y adoro desde siempre. Me cuidaba. Y aparte, la cuestión de... Sí, cuidar al chico. No me va a tirar a la calle con... Tenía 17 años, 18. No me va a mandar a... Y Benedetto ya tenía auto. ¿Qué le pasa? ¿Para qué se compra? Tenía un Fiat 600 Bordón, miserable. No, es lindo. Miserable que no llevaba a nadie. Ah, es el audio. ¡Qué miserable! Sí, un tipo que no... Siempre fue un tipo de vista. Siempre fue un tipo de plata. Trabajaba en Molino, Río de la Plata. Y siempre le fue bien a Benedetto. Y entonces, a Gustavo Vega le dice... Bueno, Gustavo, vos vas a... ¿Dónde estás? En Lanús. Vos vas a Cañuelas. No, no. Está bien. Cómodo. ¿Por qué Romero dirige a usted? Así que Romero debe vivir cerca de la cancha de Lanús. No veamos... O alguien lo salvó... No veamos cosas raras. No veamos cosas raras. Alguien lo salvó en determinado momento. Sigo. Gimnasia Unión. Andrés Merlot. Perdón, Vigliano, ¿qué dirige? Talleres Lanús. Pobre Talleres. Huracán... ¿Sabés por qué, pobre Talleres? Porque Vigliano le debe un penal a Lanús. Contra Independiente. Huracán-San Lorenzo. ¿Se acuerdan? Claro. Sería doblemente mal árbitro si ahora se lo da. Huracán-San Lorenzo. Sí. Mucho, Juan. ¿Quién dirige? Hubo delivery, por supuesto. ¿Y quién pidió? A Tinelli no le van a dar la presidencia, pero le dieron el árbitro. No, empezamos con Tinelli siempre. Lo mismo, los clásicos. ¿Quién dirige? Ando Espino. Espino. O sea, para que sea un clásico ahí tranquilo, que se pueda hablar. Está bien. No, pero a mí me lo que dice... Un conciliador. Reiterativo. El delivery. Rosario... Ojalá que dirija bien. Penel. Central Córdoba de Santiago, Estudiante Herrera. Y aquí llegamos... Al caramelito. Al caramelito. ¿Quién se come el caramelito? Ustedes recordarán un programa donde, de golpe, hubo un gran escándalo en Barraca Central, donde no podía salir el plantel, donde salió en nuestro programa el presidente... Agropecuario. Agropecuario. Claro. Ah, no, salí yo, salieron de un penal que luego de haberse visto como correspondían, con imágenes bien claras, se determinó que no había sido, con lo cual Barraca Central le ganó a Agropecuario y además el arquero se lo llevó puesto al árbitro. El árbitro era el señor Comezaña. Comezaña. Este distinguido caballero integrante de los Amigos de la Casa. El grupo de los Amigos. El grupo de los Amigos. Entonces... El Club de Amigos era nuestro. Este es el grupo de los Amigos. La semana pasada no tuvimos Primera División. No, no, no. No tuvimos. Entonces pasó el tiempo y uno no se acuerda. Y no se acuerda. Claro. Pero ahora lo tenemos a Comezaña hoy en Colón, Godoy Cruz de Mendoza. Hizo Primera División. Muy bien. Ascendió Comezaña y falta que sea internacional en cualquier momento. Y... Ya se le al colmo. Pero como usted ve... Pero ya en Primera no puede hacer Macana. Ya está, ya los deberes los cumplidos, dice usted. Esto que nosotros decimos, se equivoca... Perdón, cobran distinto... Primera Nacional que... Superliga considerablemente distinto. ¿O Gran de Plata? Claro. Porque si no, no creo que sea solamente... No, Comezaña... Por empezar, Comezaña es un árbitro sin condiciones. Sin condiciones. Parece que es malo. Sí, no, eso... Bueno. Pero más allá de eso, lo que estamos demostrando desde hace bastante... ¿Es capitalino o es del interior, Comezaña? No, no, de acá, de acá. De Vicente López. Ah, mirá, Cheto. Lo que decimos... Se confirma... O sea, este es un COVID realmente para el señor Comezaña. ¿Es profesión, el señor Comezaña? Ahí dice, abogado. Viene la carta... Ah, mirá, Mariano. Es profesor de Educación Física. Mirá, el profe Comezaña. De haber dado bien la prueba. Lo que decimos hace mucho tiempo, ¿no? El árbitro se equivoca justo siempre para determinados equipos... y a la fecha siguiente, en lugar de no jugar, juega una categoría superior. Bueno, doctor, ya está. Termina la... Vive denunciando a un tipo pobre que ni siquiera dirigió todavía. Ah, no, bueno. Es que no debiera dirigir. Ese es el problema. A usted no le gusta nada, sinceramente. Es un Contrera. ¿Por qué no te pones a dieta? No, es... Más no le... Más no le... Más no le... Más no le... Ah, chau, doctor, no se aburrió. Le mandamos un abrazo grande. Pero Andona está escuchando en el 94.10, 1. Sí, pero no se cuente. En Mendoza. En Mendoza. No, en Mar del Plata. Ah, no, porque la de Mendoza... Porque el viernes la escuché brillante. Un balazo. Sí. Pero igual en Mar del Plata por la 590 también. Entra también. 590 entran. En todo el año. En la fin de año. Renovaciones. No, no, digo. Renovaciones. Bueno, 18.37. Costa habrá cortado, ¿no? No, no. Hacen la prueba, pero bueno, con tranquilidad. Nunca corten, corten. Mirá, ahí lo tenés. Un día no cortó. ¿Cómo fue el programa al mediodía? Aburrido, por lo que me estás diciendo. Aburrido. No, no, estoy pensando. Fue bastante duro en una discusión que tuvo Ignacio Berrú con Hernani. Sobre todo con Nico. Vos no participás. ¿Sabés que yo muchas veces te veo y estás con el mentón en tu mano mirando el programa? Sos caro, ¿eh? Hoy se habló de algo de lo que hablaban ustedes recién. Que no, para mí no le importa a nadie que es el tema de los arbitrajes, sobre todo. No le importa a nadie. Pediste, por favor, que se llevara el container del bar en la cancha de boca. ¿Quién no pidió? Hay que empezar a tener cuidado con lo que se dice porque falta una semana. Entonces, seamos todos cuidados. ¿Quién pidió? Vamos a dar nombre y apellido. Martín. ¿Quién pidió? Yo creo que de todo, como yo creo que están todos bajo sospecha. Esto lo dije a una de ellas. Yo no le creo a nadie. De los arbitrajes, ni lo de allá ni lo de acá. Para mí están todos, 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 todos bajo la luz. Habría que jugar los partidos sin árbitros. Como cuando éramos chicos y no teníamos... ¿Ustedes confían en todos los árbitros? No. Yo no. Bueno, preguntó algo genial. Yo no confío en todos. No, todos no. Me gusta la versión por Dul. Yo no desconfío. Algunos sí y otros no. Es un facilismo decir que son todos sospechosos. Y además, ojalá que te lleguen cartas de documento por todos. De Lustó no desconfío. De Tello no desconfío. Yo dije que no confío. De Bermúdez no desconfío. Yo no confío en ninguno. Yo en ninguno. Yo de Bermúdez no desconfío. No, 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 de Germán Bermúdez. No desconfío. ¿Por qué tengo que desconfiar? ¿Por qué? ¿Ustedes desconfían de Bermúdez? No lo vi tanto. No, no lo podría... No lo vi tanto. Yo no podría opinar de Bermúdez. Yo de árbitro de Asensio y de asistente no voy a opinar con la ligereza que está opinando. ¿Vos sabés? Porque no lo veo... Es como Mauricio le dijo a Daniel. ¿En qué te has transformado, Ariel? Te diría en ese momento. Te pido por favor que no me nombres. Que no me trates como trata Mauricio a nadie. Un tibio. ¿Estás haciendo tibio? Un tibio. No, tibio. Porque dice lo que piensa, es tibio. Yo te digo en quién confío o en quién no confío. Debería decir... Yo soy un tibio al aire. Yo soy un tibio al aire. Soy un periodista deportivo. Pero Martín la pregunta la hizo. Yo conozco a algunos. No, no. Eso es verdad. Hay varios. Se va. Eso es verdad. Yo conozco a algunos. El teléfono. Esteban, se ve que tiene temor. Eso se maneja por costo. Tienen temor, Martín. ¿Por costo de vida, por inflación? No, 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 no. No, no, no. Sí. Mami, sí. ¿En cuánto están en este momento? Está difícil. Es todo mentira. Está difícil. Está difícil. Está difícil. Rodolfo le está costando largar la hora. No, está difamando. Está difícil. Es todo mentira. Es todo mentira. Y hay un capitán que va a... Está difamando. Está difamando. Caru que está armando su programa de radio en este momento. Y por capitán se lleva un poquito más. Por capitán tiene que... Depende. No, debe pedir igual. Para mí reparte. No, un poquito más. Agarra y reparte. Sí, para eso. ¿Qué pasa? Denuncias falsas. ¿Qué pasó en la televisión? Yo estuve viendo en los últimos días. ¿Qué cosa? En los últimos días estuve viendo... ¿No nos hace más de programa? Sí, Mariano, pero no a las seis. Voy a radio. No, hoy no. ¿Sabes qué está bueno? Me gusta cuando ponen... De verdad, ¿eh? Me olvidé de decirlo, pero lo voy a... Que haya... Me gusta ver a tu equipo. Está bonito. Porque después todo nos agarra la locura en el momento especial. Claro, juega. Ignacio también. A vos te encanta porque... Me lo jurás, pero... No, bueno. No, siempre coincide. ¿Qué día tenés? ¿Sabés las ganas de no trabajar que tengo? ¿Y yo siempre...? ¿15 días del mismo? No, es común. Una semana y fue... Dos días nada más. Claro. O uno y uno. Pero está bien. Me gusta. Me abrazo a Gonzalo, a Bonadeo. Muy bueno lo que hace. Siempre. Muy bueno. Calienta la pantalla. Me gusta, me gusta. Me gusta. Sí, sí. Bueno, ¿qué hizo Costa el mediodía? No, Costa el mediodía no, porque yo estaba en otra pantalla. No, pero iba a decir lo siguiente. Yo lo he visto. Lo he visto. En los últimos días. En los últimos días. En los dos bandos de periodistas. Cómo cada uno trata de jugar de clase. Cómo cada uno condiciona. Entonces, cuando venimos a decir así libremente, no, todos los árbitros son sospechosos. Pero ese programa, para... ¿Puedo hablar seriamente? Sí. Yo ayer le dije en una pregunta. Pero no, no. Primero es una reflexión y después hace... En el castillo, no lo miro, puede llegar ahí. Y después hace en M. En la intimidad de los periodistas. Pero, este... En programas de los chicos, está claro que apuntan. En programas de Bucky y de River. Sí. ¿Qué hacen? Lo que llama la atención que en programas que en teoría son neutrales, este... Hay mucho... Hay mucho de hinchismo, igualmente. Sí, sí. Y eso está armando mucho de pelote. Sí. ¿Me entendés? ¿Es verdad? Hay poco de... De neutralidad. De neutralidad. Sí, sí, sí. Hay mucho... A mí me parece que hay una hipocresía periodística en... Sí. Promover el... Lo voy a decir vulgarmente, el quilombo, y después espantarnos por el quilombo. Claro. O sea, por un lado es... Y vos lo armaste de... ¿Qué va a pasar? Y esto, y no se confía. Exacto. Y el que pierde... Es como que estamos haciendo permanentemente encuestas y no hacemos ni una encuesta. No, la gente de Boca dice que tal cosa. ¿Qué gente de Boca? ¿Con quién hablaste? La gente de River dice que tal cosa. Depende. Ni hablar un dirigente... Sí, lo que no entiendo es esta postura, Darío, de definir ahora que hay dos bandos y que uno... Yo voy a hablar por mí y después si vos tenés compañero, sería bueno que lo digas a ellos. Tengo compañero. Bueno, decíselo, porque a mí... No, no, ni siempre... Pará, pará, déjame de hablar por usted. Sí, por favor. Tiene razón, de hablar, de hablar para mí. Desde que terminó el primer partido en la cancha de River hasta hoy, salvo el viernes, se fue al revés. Instalaron en la mesa... ¿Acá, perdón? Sí, sí. Sí, sí, ustedes, o ustedes preguntaron si iban a salir el lugar del... Iban a cambiar el lugar del bar. La posición. Yo dije que no, que no empecemos. Yo desde que terminó la revancha hasta hoy, y lo voy a sostener hasta el martes, lo único de lo que... De lo único que hablo es que si Boca no le da un pase seguido a los propios compañeros o no arma un equipo en serio al faro, Boca marcha de la copa. Por más bar que lo ayude, por más árbitro que te he comprado, acá no hay tutía. Si Boca no mejora, va para afuera. Y esto a mí me ha generado enojo de muchos hinchas de Boca, amigos, que me dicen, ¿cómo vos no tirás en contra? Yo no tengo que tirar nada porque yo, insisto, como creo que están todos bajo sospecha, y esto no es del primer partido, voy años para atrás, años, años, y va a ser para adelante también. Yo digo que si al faro no pone, a los jugadores no los tiene que poner, y Boca no tiene su gran partido, el martes a la noche, marcha de la copa y la final la juega River. Así de simple. Así que no sé a qué te referís cuando decís que hay una... Claro, seguís hablando con Ariel, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, correcto, correcto, correcto. Está bien marcado el tema, a mí no hagas referencia, haces referencia a otro. Yo dije costa. Ahí tenés. No, no, pero voy a ver. Si sabe cómo es. Bien, Martín. Bien, Martín. Bien, Martín. Bien, Martín. Bien, Martín. Estás tibio, Martín. Sí, tibio, me están diciendo que por el contrario. Yo me acuerdo cuando Falcioni era el técnico de Boca. Y hubo una vez un partido, no me acuerdo cuál fue, supongo, ahora sí, un clásico, no sé, que el árbitro iba a ser Titana, ni relacionado al córner. Y se habló, es más, fue antes. Sí, el córner fue conviante. Exacto. Y se habló permanentemente en la semana, el cuerpo técnico de la dirigencia de Boca está muy enojado con esta designación de Titana. Viernes, conferencia de Julio Falcioni. La primera pregunta fue, Julio, ¿tenés el equipo? Y la segunda fue, ¿qué opinás de la designación de Néstor Titana? Claro, porque eso pasa en Boca, nada más. No te estoy saliendo de los dos bandos, dije. En River y en Boca. Tratá de escuchar, pibe, lo que te está diciendo mi compañero. Segunda pregunta, Julio, ¿qué pensás de la designación de Titana? Me parece bárbaro, uno de los mejores árbitros argentinos. No, por favor. De esos, permanentemente hay. Entonces, nosotros, ¿qué hablamos? Con la camiseta, con el carnet, con el sobrecito. No, 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 no. No, que el tipo, mirá, mirá para abajo. Mirá cómo mirá para abajo. Todo falso, muchacho. Dame la razón a mí que esto de estar todo bajo el ojo de... Te la atormenta, bien dicho. Sí, sí, la sospecha. No le salía. No viene de hace tres partidos. Viene de hace años, iba a salir para adelante, porque es así. Por eso yo no me meto. ¿Alguna vez vos te enojaste a salir con Crespi? ¿Qué dijo Crespi? ¿Cuál fue la frase de Crespi, de la historia de Crespi? ¿Con Juan Carlos Crespi el árbitro o con él? Sí, para Vivos. No, Juan Carlos. Para Vivos. No, no, no. Lamentablemente eso es así. Esto es para Vivos. ¿Y que los de Boca fueron tontos este tiempo? No, 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 no. Ah, porque si ganan los vivos nada más, todos los demás somos tontos. No, 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 no. No digo que River gane por Vivo. River gana porque tiene el mejor entrenador de todos y tiene un equipo superior al Vivo. Lo querés para Boca, Marcelo, ¿no? Lo querés llevar. Lo querés llevar. No, la verdad que no. No, porque él tampoco dirigía nunca a Boca y a mí no me interesa. Pero qué, no le voy a reconocer. Por eso no puedo decir que es el mejor. A mí no hay quien los entienda a ustedes. Tener razón, Martín. Tiene un día reflexivo, Martín. Es la primera vez que lo escucho reflexivo. Muy bien, muy, muy, muy sentado. Le vino bien en el Superclasic. Muy entregado. Está muy bien, Martín. ¿Estás entregado, Martín? No, ¿no? No, porque Boca va a jugar a la final del 23. ¡Qué bien! No, pero dijiste, la va a jugar si el técnico arma a un equipo más o menos acorde. Yo confío a muerte en el amor propio de los jugadores. Ok. En la individualidad de todos los jugadores de Boca. Y confío en todo lo que van a hacer ellos los jugadores. Filmame esto, Néstor. Bueno, bueno. El técnico también. Sí, sí, sí. Pero viste que a veces hay una rebeldía. Para que el jugador de Boca tenga rebeldía, no tienen que hacerle caso al técnico. Que hasta ahora... No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Que arma once y entra a los once. ¿Cómo va a hacer? ¿A ustedes les parece que si este jugador... Si el jugador de Boca hubiese hecho oído sordo a las tácticas del técnico, estaríamos hablando de otro tipo de equipo. Porque si Boca juega bien contra River, sea cual fuese el resultado, vamos a estar diciendo ¿y por qué no se pudo haber jugado de esta manera siempre? Tiene que ir. Si él dice que hagan una cosa y lo jugara en otra, no sería la primera vez, ¿no? No. ¿Vos creés que están felices algo? ¿Algo izquierdo que declaró que estaba feliz como jugaron a la cancha de River después? No, no, yo no sé internamente si están convencidos o no, pero es el técnico que está. Es el técnico que decide que van a hacer otra cosa. Igualmente, el futbolista muchas veces no dice lo que piensa, muchas veces su pensamiento va de acuerdo al resultado. Pero no lo digo mal, ¿eh? Pero sin duda que comiendo con su familia, después de haberse ido con el River Boca, habrán dicho, mirá lo que sí, del primer River Boca, no del otro. Soldano, charlando con amigos, debe decir, yo quiero jugar de nueve. ¿Soldano no juega, Soldano, ahora con River? ¿Se comió la galletita de ocho y no juega de nueve? Hoy paró dos equipos. En el que supuestamente se piensa para el martes, jugó Zárate con Hurtado. En el que se piensa para el viernes, jugó Soldano con Ovando. Jugando más de punta y Soldano. Sí, difícil, vas a dar el segundo juego a vos, ¿eh? No, para mí no. ¿Ah, no? De martes, digo. No, no, para mí no, porque hay una idea, hay que ver si esta idea termina de cerrar y de convencer, ya la adelantamos, ¿cuál es? Recién alguien me dijo, Soldano te da una cosa que Hurtado no, y después a la inversa. Tenemos que priorizar o pensar bien cuál de los dos nos va a ser más útil. Igual vamos a esperar por Guanchope. Yo tengo entendido que Guanchope, a más tardar, iba a ser mañana, no sé, yo creo que va a ser el jueves, por lo que me contaron, lo sumen al grupo. Yo con Guanchope voy a adelantarme a decir algo a una semana. Guanchope está en muy buenas manos, porque yo vengo diciendo que los médicos y los que inició lo de Boca son unos fenómenos. lo van a poner nueve puntos a la respuesta de la decisión del entrenador de lo que él quiere hacer, porque recordemos que Guanchope viene de dos lesiones musculares, hay una cuestión física, no digo de jugar poco. ¿De gordo no quisiste decir eso? No, no, porque justamente al contrario. Por eso, por eso, por eso. No, pero yo lo conozco, se atajó por eso para que nadie interprete. Claro, no, porque al contrario. Está bien, si hoy se viste de blanco y está bien. No, lo que le falta a Guanchope es jugar. Ha jugado muy poco. El antecedente de Guanchope contra River, una libertadora en los mejores, quedando lesionados con los justos. Ah, en Europa, claro. No sé si es un partido el martes para que, por más que Guanchope los médicos le hayan puesto 10 puntos, lo tienen de arranque. ¿Y qué crees que ve con Hurtado y con Soldano? Con Hurtado tengo entendido que le da mucho más sacrificio que lo que le puede dar Soldano. ¿Y Soldano qué le daría? Soldano le da más cabezazo. Pero bueno, después, hoy lo que llamó la atención que no se entrenó Tevez. Ahora, espera, dejame pensar en un equipo cabezazo. ¿Por la izquierda más? ¿Y quién? ¿Y Zárate? Macarister. No, 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 por la izquierda voy. Voy por la izquierda. Pará, lo que pasa es que si armamos la línea de 5, hay que ver cómo... Ah, ¿ustedes juegan con línea de 5 ahora? Sí, línea de 3 o de 5, no sé cómo lo va. Si se convencen, están esperando que cuando mañana... ¿Y por qué de local hace una formación de línea de 5? Pues bueno, es pensando en el ataque. No, porque pierde 2 de 0. ¿Y por qué él cree que de esa manera va a ser un poco más agresivo? Yo no sé si le va a terminar de convencerlo, de convencerse, ¿eh? Pero hay que ver quién juega por los costados, quién son Bufarini más. Yo creo que esas cosas, te digo así, cuando no la practicás desde la raíz, muchas, esas cosas para mí no salen nunca. Es muy difícil esa alineación que termina siendo positiva, porque el partido es largo. Porque ¿sabes qué hacen todos? El fanático, ¿qué te dice? El Boca hacía a los 10 minutos, se aplicaba a los 10 minutos. Como si el rival estuviese atado y no jugara, ¿me entendés? Lo meten contra un... No es que seguiste, te meten contra un arco, te hacen un contraataque. En un momento que Boca jugaba bien, River hizo 3, en la época de Guillermo. ¿Se acuerdan que después tuvo que poner a Barrio? Sí. Hay un momento del pasaje del partido que se daba que Boca dominaba. Mirá, plim, plim, volaban por la izquierda los contraataques de River, ¿me acuerdo? Piti a la espalda de Perú. Volaba River de contra. Un infierno, ¿sí? Por eso, algo que vos no venís haciendo nunca, a mí me parece que no es Pato Gallareta. Oh, me la juego. Porque el partido dura mucho tiempo. Porque vos sí podés hacer un gol a los 10 minutos. ¿Cómo Boca no va a poder hacer un gol al minuto si quiere? Sin duda que lo puede hacer. Hasta puede ser el segundo, ¿me entendés? Pero hay un juego luego, hay un rival, hay accidentes en el partido. A ver, River no es un equipo que no es independiente del Valle, por más que lo haya eliminado a los dos alguna vez. River en un momento va a atacar y en un momento va a pasar algo. El tema es que viendo cómo juega Boca y viendo cómo juega River, todo lo que nos imaginemos, o por lo menos todo lo que me imaginé yo previamente, no le encuentro la vuelta a ninguna posibilidad. Gran perdedor de pelota, Sara. Te da un rodeo que yo y te deja mal parado. Y ya está, y quedaron abiertos los laterales y ya no están. Los tres de atrás dicen, uy, estamos todos abiertos, ¿cómo hacemos acá? ¿Que no estamos acostumbrados? O sea, los partidos son accidentes. Es decir, McAllister tiene una forma de jugar en un sentido similar a la de Mauro Sárez, es decir, que juegan los dos. Tranquilamente pierden una pelota, que cualquiera la puede perder igual, ¿no? Ponte que River no te va a... Ese es el tema, porque yo me trato de imaginarme el partido, y esto no es subestimar a Boca. Si vos me decís, Boca sale como loco a comerse de la entrada, digo, River lo puede aprovechar. No, Boca sale tranquilo, bueno, River te va a manejar el partido. No hay forma que no me imaginen donde River tenga supremacía, porque la verdad que es un equipo mejor. Para mí la supremacía de Boca, pues, recuerdo que vos, Martín, cuando hablás, cuando empezaste a hablar dijiste amor propio, no es suficiente. Pero yo lo llevo más que nada a la mezcla de corazón, cabeza, personalidad, y yo creo que ahí está el tema de Boca. Si ya se sabe que River es mejor equipo de Boca. Es más, pasando Boca a la final... Muchachos, esta frase que vos estás haciendo, que es extraordinaria, es buenísima. Esto lo tenés que traducir en el carácter de cada jugador, claro. En el carácter de cada jugador y la forma de jugar de los jugadores. ¿Correcto? Claro. Oteresa Zárate, no sé cuánto se puede revelar por la forma de jugar al fútbol. Bueno, la rebelión de Zárate... A Cali pertiene momentos buenos y momentos que, si no, depende de dónde lo hagan jugar, puede desaparecer. Más, ¿qué carácter puede tener? Mamá va a pedirle para adelante, la tira larga, no sé, divide y la pierde. Ponele. Bufarini también. Además, se puede pasar hasta de rosca. Yo no sé, cuando me dicen carácter... Sí, pero es esto que acabás de decir. Porque nosotros estamos hablando de líneas de tres. Pero termina siendo líneas de cinco si juegan Bufarini y más. Y tenés Bufarini y más por los costados. Alonso, López, Izquierdoz y Marconi. Más el arquero. Marconi que juega. Son siete que no atacan. Yo sé, para lo único que creo que le puede servir es a esta línea de tres o de cinco. Que Bufarini y más pasen al medio y Boca no tenga interioridad numérica. No tiene historia para hacerlo. Bufarini sí, pero ya no juega más. ¿Y si River te pone tres puntos, qué hace? No creo que Gallardo supedite su formación a la de Gallardo. No, no, pero te digo, en una formación así, le ponen tres puntos. Te quedan los cinco en el fondo. Porque ninguno de estos centrales se suma al medio campo. Sí, bueno, Alonso pasa de tres y juega con cuatro atrás. No es más lógico que juegue por Marconi con... Ayer probó con Almendra, con un pibe como... Si estuviese Capaldo. No sería más lógico una cosa así. Por eso soy muy informal yo, ¿no? Sí. No, no, no. Sería lógico. O sea, pieza por pieza. Pero es lógico. Lo que pasa es que le falta... Lo que pasa es que te queda la imagen. Que Boca jugando como jugó con ese dispositivo, nos queda la imagen que este técnico no lo hace atacar nunca, Boca. Como Boca... Boca en ataque no podemos descifrar cómo juega desde que Alfaro es técnico. O sí, alguien puede decir cómo juega Boca en ataque. No, depende de individualidades. Depende de individualidades. Señores, estamos de acuerdo con Esteban Edul. Entonces, claro, nos queda esa imagen que Boca no ataca, pero es porque el técnico nunca jugó así. Bueno, pero mirá, en relación a lo que vos decís, en el ensayo de hoy no probó con la línea de tres ni con la línea de cinco, hizo lo tradicional, la línea de cuatro, y por Capaldo jugó Almendra. Y cambió figurita. Jugó Salvio, Marconi, Almendra, McAllister, Zarate Hurtado. Hoy ensayó eso. Pero usted dice una cosa. No creo que va a ser así. Pero lógico, es más lógico que juegue así que inventen tres defensores y dos por afuera. ¿Qué pasa qué? Que aparte, de verdad, los dos de afuera no son ni barra ni fabra. Porque qué podés lograr con más pasando al ataque. Después tiene que volver más. Y después tiene que volver Bufarini, que seguramente es mucho más ágil, más rápido, pero también va a ser un gran perdedor de pelota, Bufarini. Con todo respeto, pobre Bufarini. Pero a veces está más acelerado. El partido los va a llevar al apuro. ¿Qué sé yo? Suena a Lidenito el ataque. ¿Con qué? ¿Con cinco defensores? No, se han atributado los delanteros para ir a revertirme. Pero con Salvio y Macalista. Yo lo veía... Desde el individual, digo. ¿Qué sé yo? Yo lo seguía... Bueno, tengo información y además creía que iba a pasar. Pero hoy TV no se entrenó. Y cuando vos estás, está bien. Tienes fatiga en los gemelos. Por lo que me contaron. Se supone que mañana va a estar bien. Pero a una semana de un partido tan importante, lo que busca el cuerpo que tengo es que estén todos al 100 y que no haya ninguno que tenga este tipo de cuestiones porque no es bueno. Él quiere tener a todos disposición todos los días. Y hoy no lo tuvo a TV. Entonces, por eso puso a Zárate. No sé. Yo sé que el técnico y el cuerpo técnico anda con ganas de cambiar la forma de lo que venimos viendo. El único ensayo formal fue con línea de 5 la semana pasada. Están esperando que llegue el paraguayo. De hecho, llegó y mañana se entrena. Pero el viernes tengo entendido que es un equipo distinto. Bueno, de hecho, te digo lo que para hoy. Marcos Díaz. Weigan. Yo creo que ataja a Andrada igual el viernes. Me parece que va a atajar a Andrada. El jueves se confirma, pero va a atajar a Andrada. Weigan-Gols. Hay que ver si Alonso, seguramente, para que sume minutos. Fabra, Villa, Capaldo, Campuzano, Reynoso, Soldano, Bando. Este podría ser un tentativo para jugar el viernes. Y ahí te da la sensación de quienes juegan el viernes estando afuera del mar. Sí, pero bueno, yo esto digo que es un probable. Obviamente, Marte no es definitivo. Pero yo no descarto que alguno que necesite sumar, como decíamos con Mariano Juan, Caso Salvio, o vaya al banco y en algún momento, sin necesidad de lo meta, o arranque, cosa que no veo hoy. Pero bueno, todo puede pasar. Está bien Capaldo, porque venía con el EGINCE y hoy trabajo bien. Y lo de Guanchope tiene que ver con lo que dije antes. Guanchope el jueves lo quieren sumar al grupo. Y la intención es no volverse loco, que pueda llegar a estar a disposición. El que la tiene más difícil sería el italiano de Rossi. ¿Averiguó algo si se quedó o se va? Ayer nos contó que habló usted mismo con Burdizzo. Sí, sí, lo mencioné porque... Pero hoy escuchaba alguna información que ayer dijo Leo Paradiso. Sí, en Italia se habla de que terminado el campeonato acá, él va a evaluar qué hacer. Yo tengo entendido que él, así de esa manera, de la Argentina no se va a ir. Él va a apostar a cumplir su contrato y él vino a jugar. No es que vino a... Porque desde la cuestión económica él no vino a hacer ninguna diferencia, está claro. ¿Dónde vive en Barrio Parque? Sí, por ahí. Ah, ok. Sí, sí, por ahí. Por esa zona. No, no, perdón, perdón. Ni el cartero, ¿sabes? Sí, no, ni el cartero. Ni el diario le llega. Por esa zona. Así que... Pero yo no lo veo. Era una fija para el viernes y no se lesionaba. El viernes no se va a quedar. Y al mar de consuerte. Bueno, larguísimo, Martín. Pero lindo, ¿eh? Lindo, bueno. No, lo que... Completo. Hubo lénico, muy peleado con Ariel. Sí, muy peleado. Igual le cuesta un montón de cosas ahí, sí. Tiene problemas personales. Vamos después a hablar con el pibe de Aruba. ¿Con quién? Con el pibe de Aruba. En esa época creo que también había minutita, ¿eh? Me parece que en esa época había minutos también. En la época de Aruba. En la época de Aruba había para todo. Sí. No, nunca hubo nada. No. Por eso... Nunca hubo nada. Sí, pero que saltó. ¿Con qué presidente la pasaste mejor? ¿Con qué presidente te fuiste más veces de vacaciones? No, es que nunca hubo nada. No, no, ya sé. Él no sabe... Nunca hubo nada. Él no sabe qué responder. Nunca hubo nada. Siempre trabajo, ahorrar, nada. No carguen por pavada. Es una pavada. Es una chicana. No viajó mucho. No, porque ustedes lo están cargando por lo de la segunda división. No, no. Sí, es lo único que se agarra. Es lo único que se agarra. Es lo único que se agarra. Es la única alegría que tuvieron en 20 años. Escuchame una cosa. ¿Con quién viajaste más? ¿Con quién más hiciste diferencia? Siempre trabajé... Suscríbete a mi canal Fabi1711XD. No, nadie. ¿El grupo José, el grupo Dani o el grupo Robo? Nadie en particular. Siempre viajé por el trabajo. Impresionante. Siempre viajé. Siempre me tuve la fortuna de viajar. Muy bien. Señores, la señora Gabriela García, servicio informativo de Radio Continental. Ya seguimos hasta las 8. Clos Continental no se vaya, ¿eh? No saben todo lo que falta. Con jornada de amistosos internacionales en un rato será para la selección argentina. El Sub-23 ante México. En Pachuca estará jugando el equipo del Bocha Batista. Colombia perdió con Argelia. 3 a 0. Fue en el día de hoy victoria de Chile. 3 a 2 ante Guinea. 22 a 30 será el turno para Perú ante Uruguay. Se estará jugando en Lima. Con fútbol de la Primera Nacional. Se televisa Perú-Uruguay. Lindo para verlo. El de la ida de Uruguay-Perú yo no logré encontrarlo. Gallito que tiene DirecTV. Ahí habría que ver. DirecTV es candidatazo. Si alguien lo da directo. Jugaron el viernes en el Centenario. En el Centenario jugaron y no, por lo menos aquí no tuvimos la posibilidad de verlo. Buen partido hace para ver, ¿eh? Sí, en un rato comienza Tigre ante Villa-Dármine en el fútbol de la Primera Nacional. ¿Qué tema es? Defensores de Begrano y Amado. Esperá, no, no sé si respetuosa con Defensores de Begrano. Escuchá, ¿eh? Está, uno a uno, música. Qué mal. Qué extraordinario, cacho. Para vivir yo necesito de tu amor Para vivir ¿Ustedes creen que en el auto en este momento la gente no está tarareando el que está manejando rumbo a su casa? Claro que sí. ¿O prefiere escuchar Defensores de Begrano contra quién? Con Almagro, capaz que está esperando los resultados. Ahora va, ahora va. Es lo que tenía para contar. Para vivir Hay tantas cosas que yo quiero compartir Para vivir, para llorar Para reír Con la tibieza Señores, señor Gacho Castanje ¿Qué es? ¿Qué monstruo? Usted no. Ah, muy gracias, Maratón. Para vivir, para vivir, yo necesito tu calor cerca de mí, para vivir, hay tantas cosas que yo quiero compartir, para vivir, para ayudar, para vivir, con la esperanza de llegar a ser feliz, para vivir, hasta morir enamorados. Muy bien. Señores, disfrutándolo un poquito más, ¿sí? Disfrutándolo un poquito más. Aquí está el señor Caviglia que completa... Perdóneme, Caviglia. No, por favor. Pero, pero me... ¿sabes? La gente entiende esta interrupción. Y la gente es la que manda. La de DF y la de... ¿Quién? Y Almagro, que empataron 1-1. Chacarit y Riestra, que jugarán a las 8 de la noche con fútbol en el resto de las categorías del ascenso. La E-Metropolitana, lo más importante es que Tristán Suárez no ganó y no pudo ser líder, lo propio le pasó a J.J. Turquís, ambos empataron. Así que... ¿Cómo salió Zacachispa? Zacachispa se empató 1-1 en el minuto 95, en la última. ¿Y Fénix? Y Fénix se juega mañana con comunicaciones. ¿Por qué te importa esto? De momento... Porque estamos muy mal, muy atrás. Tres puntos del descenso, colegiales. A tres puntos del descenso. Tres puntos del descenso. Tienen nueve puntos colegiales, con seis cierra Zacachispas. Es uno de los últimos que tiene este torneo. Sandelmos es líder con 19, Almirante uno de los escoltas con 18. Ganó el Deportivo La Ferrere y es líder en la C. Alcanzó a Cañuelas. La Féle ganó 1-0 al Deportivo Merlo. Cacho Castaña será efemérides dentro de un año, ¿sí? Porque también lo estaremos recordando, porque será historia. Hay que ver en dónde, no, pero sí. Con muchas cosas que han pasado un 15 de octubre, Mariano. ¿Cuál cosa me llamás por usted? Yo te llamo y te lo recuerdo. ¿Se acuerdan de la que vivimos? Sí, claro. En esto es un saludo para un club. Estuvo en 1910, en la sureña Bahía Blanca, se creaba el club Olimpo, ¿sí? Se tomaba ese nombre por el Monte Olimpo, cuna y morada de los dioses, eso es lo que entendieron. Y por eso entonces le dieron ese nombre. Sigue emocionado Salomone. Un mundo de 20 asientos, Claudio Lebrino y Gabriela Gili. Ustedes no se acuerdan de eso. Yo era jovencito. ¿Qué sería? ¿78? ¿Eso cuánto? ¿Claudito? ¿Qué época? Yo tendría 8 años, 9. Este, bueno. Es muy largo lo suyo. ¿Y qué si no arrancamos? ¿Ah, no arrancó? No, por favor. Todavía no empezamos. Me voy al año 2006. Y fue un clásico. Este es un temazo. Muy recordado el clásico. La verdad es que no lo estoy escuchando acá. ¿Qué año? El 2006. Alemania. 15 de octubre del 2006. ¿Riverboca, vos? No. No, señor. 15 de octubre. Salga un poco de Riverboca. Y a la madre, por ahí, en esa época. Sí, por lo general el tercer domingo de cada mes. Claro. Que es el que viene. En la ciudad de las Diagonales. Ah, claro. Ah, sí, la tengo. Y se va a recordar el 7 a 0. Diego Galván la rompió. El 7 a 0 de estudiantes sobre gimnasia, señor. Se cumple y se conmemoran un día como hoy. Tengo esta como para ir cerrando. Un cumpleaños. En 1977. Disfrútenme. No, ya te disfrutamos, ya estás bien. Disfrútenme. Y voy con las pistas. Ya sé dónde va. Ya sé dónde va. Qué obvio que... Campeón del mundo. Campeón de Europa. Yo estoy distraído, así que no tengo idea. Con cacho. No cuenten conmigo. Campeón del mundo y campeón de Europa. Y ahora viene, a la obviedad, a ver. Ahora viene. Jugó en el fútbol de primera división y en el ascenso en la Argentina. Sí, sí. David Treceguet. No, bueno, si no se puede hacer un... Sí, sí. Juega a Sebastián en la radio, por favor. ¿Ya viste ese día que hizo? Pero se indigna Sebastián porque... Nació un día como hoy. Y estamos recordando que fue campeón del mundo y... Ah, acá en la arena. Vino a cada... 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 Vino a cada uno. Vino a cada uno. Vino a cada uno. Vino a cada uno. Y bueno, pero era entonces... Sebastián se apresuró y no me dejó. Bueno, bueno. Bueno. Y en River jugó en primera también. Claro. Sí, exactamente. los primeros seis meses los jugó exactamente también en primer bueno señores gracias Claudito se lo amó en 1978 ve que tengo memoria tengo memoria de la novela yo veía la novela con mi abuela ¿qué les pasa a ustedes? Humberto pide a mi manera Humberto pide a mi manera él la cantó en el teatro con Juan Acosta exacto no pero no pongamos la versión de Humberto no pongamos la de Humberto les pido por favor la familia de Cacho minuto a minuto sí se llama Pablo Giral ¿qué dice? Giral se televisa se televisa ¿podemos decir si es Giral o Giral? bueno tendríamos que llamar tendríamos que llamar a Giral para contratar el paquete el algo ¿no? sí claro para tener un abono pero no le pueden instalar todavía la parabólica oye ¿es Giral o Giral? Giral uh que lío Giral 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 dijo Giral 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 muchachos por favor hablamos bien habla bien ¿qué tomás una ginebra? cerralo Mariano vamos a cerrar este momento gracias Pablo gracias Pablito Giral el cacho camisa abierta pero en pecho claro o no bueno señores nos vamos a la información de el Bocha ¿dónde está? sí Bocha tiene una plenicia Casla se define el candidato hoy ayer y subió ayer hubo una gran repercusión vos estabas en el avión ayer ¿no? sí 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 trajiste algo una pasta de jamón traje jamón mirá no para mí mañana voy a traer cosas para que comamos a la tarde no no yo mañana voy a traer para que comamos a la tarde jamoncito cortadito no 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 ese para casa no lo voy a comer para la merienda qué sé yo lo que ustedes quieren cosas dulces gilandre queso crema cosas dulces no ¿por qué no te pones a dieta? gordo bueno no tampoco a propósito de gordo ¿dónde está Gávez en este momento? no por somadero porque lo relacioné por somadero está pagando el auto va a relatar ya relata el viernes el viernes claro así que y el domingo el domingo también el clásico el domingo voy con Gávez al Duco qué alegría vos vas al al Duco muy bien huracán San Lorenzo muy bien ah claro Gávez y Dúbol mirá vos vas a ir al estadio cómo no querés trabajar hoy está de moda que todo el mundo comenta la torre domínguez bueno yo soy distinto muy bien claro cuando le ganamos 2 a 0 digo le ganamos no puedo te come la 0 no te podés comer las 0 no pero son ricas sí bueno pero no podés 2 a 0 2 bueno este bochita la S de 0 bochita mariano aquí estamos en un lugar que si la memoria no me falla usted alguna vez hay un programa por acá ah bueno no me mandes en can no cómo que un programa yo fui un programa hice un programa de ahí en Fraga 167 en Canal América no hice alguna vez que estaba el señor Nimo no yo iba a América directamente ah la Alnaica directo ah bueno no no hice el loco que hice con el gato Cese y Chachi Esteves ahí no era acá claro ahí los lunes ¿se acuerda? sí me acuerdo con el Chachi y el gato y no había algún otro más o lo hicimos con ellos ¿Diego Día? no no Diego en América bueno bueno aquí ¿y qué hay ahí bocha? eso era todo lo que diga para el estudio donde hace el programa Marcelo Tinelli se ha juntado la la nueva comisión directiva de San Lorenzo porque a las 8 de la noche tienen que presentar la lista del oficialismo para las elecciones de diciembre la información que yo tengo a esta hora que todavía no han finalizado la reunión es que el presidente va a ser Horacio Rezaigor candidato el candidato a presidente y el vicepresidente primero va a ser Marcelo Tinelli ah bueno fuerte y una vez que terminen las elecciones y gane obviamente esta fórmula ya pasará a ser el vicepresidente segundo Matías Lame porque ese ese cargo no tiene que ser estipulado ahora es decir tienen que firmar todos los que van a estar en la lista y después una vez que finalicen las elecciones se hace el reparto de cargos que obviamente se está consensuando en este momento porque nadie va a firmar sin saber en qué cargo o qué es lo que va a ser dentro de la nueva comisión directiva hubo mucho ida y vuelta en todo esto porque todos querían digamos un compromiso mayor por parte de Tinelli en la lista en algún momento se decía que que Tinelli iba a ir solamente de vocal y bueno para muchos parecía que esto no era no era un gran compromiso o sea va a estar igual que ahora de vicepresidente va a tener el mismo cargo exactamente va a ir por la reelección en el mismo cargo que tenía la única variante es que el presidente o el candidato a presidente va a ser Horacio Reseigor y el que va a quedar después como vicepresidente segundo va a ser Matías Lámez después bueno se suman se renuevan algunas posiciones porque obviamente hay una exigencia que haya tres mujeres dentro de la lista así que se van a ir agregando una vez que finalice esta reunión y nos den ya oficialmente lo que va a ser la lista pero ¿qué trío todos juntos cuando se dice que el fútbol te expone cuando se dice que el poder del fútbol es interesante sindicatos medios y política hoy en día exacto exacto porque antes era Lámez su intención de política ¿y hay alguna oposición fuerte? hay Beto César esta ¿no? dos listas más exactamente con César Francis con el abogado César Francis que bueno en algunos colegas fue abogado de algunos periodistas deportivos claro bueno se especializa en en rajes en parte laboral exactamente en rajes correcto Beto César va a ser su vicepresidente dentro de los que de lo que va a ser una de las listas que históricamente se ha presentado como como opositora Beto César Beto César es un hombre habitué en San Lorenzo en la cancha sí 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 es habitual no lo vi nunca por eso en el estadio en cámara viste cuando te ponchan claro yo tengo entendido y alguna que otra vez lo he visto me dicen que sí que habitualmente que tiene su platea que tiene su abono en San Lorenzo así que es uno de los que va a ser candidato a vicepresidente perfecto bueno bueno Bochite y de fútbol y en cuanto a lo futbolístico hizo un ensayo que partido el domingo Bocha es un partido importante para el técnico sí yo creo que sí a ver no tenemos que prender las alarmas y ahí creo que tiene que haber una madurez de la dirigencia pero bueno lamentablemente la rapidez del fútbol y el vértigo del fútbol argentino empieza a caer yo creo que es una mala costumbre nuestra también porque yo estoy preguntando esto y no es por una cuestión de instalarlo pero la verdad que me sale preguntarlo por antecedentes no lo que pasa es que quedó eliminado de la copa libertadores rápido y él ya respondió después del partido con central Córdoba no le fue bien con Boca e inmediatamente de local es una derrota dura la de central Córdoba y el clásico puede ser determinante para huracanes ves determinante a Pus o si pierde de local la continuidad o no no creo que hasta el fin de año se queda creo que los operadores me parece están pidiendo que se quede hasta fin de año sí, sí, sí hoy yo lo escuché a Salcedo hablar y decir que hasta fin de año lo lógico era que siga bueno me decías Boca antes perdón porque hago la salvedad para no ser injusto la tercera lista es Ricardo Zaponare que fue también en algún momento integrante de esta lista que fue quien hizo la pensión del fútbol juvenil en cuanto al equipo bueno Herrera descartado por un desgarro Blandi en duda hoy Colochini participó del ensayo táctico qué año tuvo Blandi con muchos altibajos se lesiona mucho es un juego que se lesiona mucho pero lo poco que jugó en lo que va de este campeonato convirtió goles así que por lo menos en la red cumplió hoy probó con Mauro Pitón en lugar de de Menosi que jugó para el equipo suplente Belucci sigue siendo titular en este equipo si Belucci sigue siendo titular cuando hablamos uno de los que va a integrar la lista Charlie Rosales como vas a estar en la lista va a ser Arrecedor Tinelli Lame podemos confirmarlo eso si si después firmamos todos vocales y que se conforma gobierno después de la de la elección pero muy contentos hubo mucho tiro o fue tranquilo muy amena no 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 toda la gente que estaba ahí convencida de participar en este proceso que se viene en San Lorenzo con lo cual bien contento en tu parte de estar si muy contento de colaborar en este momento y muy contento muchas gracias de nada chau chau ahí estaba entonces como chancho me encanta me encanta me encanta me encanta como los bochas y por ahí bochas inferiores ¿no? eso que sé coordinador con su buen trabajo pero bueno ahora están saliendo ahí está cuénteme estamos en vivo señores móvil 3 el señor Alfredo Cedini claro Pablo perdón Alfredo es el hermano el hermano Alfredo es dirigente de Racing dirigente de Racing es la oveja negra de la familia la oveja negra de la familia siempre lo describieron de esa forma claro exactamente bueno acá están saliendo gente fuerte de la zapatería exactamente bueno Miguel Mastro Simón también saliendo Miguel confirmado vas de secretario no 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 eso no está confirmado con este estatuto nuevo los cargos todavía los puede determinar el presidente en la primera reunión de comisión directiva pero bueno lo que le preguntábamos recién a otro de tus compañeros el trinomio o por lo menos el binomio va a ser Arrecedor Tinelli Arrecedor Tinelli Lamens eso ya está todo definido no hay problema pero bueno que lo diga el presidente gracias y si Lamens gana ¿qué pasa? si gana la ciudad ¿cuál es el problema? podrá cambiar por lo pronto no está firme como vice segundo claro puede alterarse eso pero ¿cuál es el problema? puede hacer las dos cosas tranquilamente ¿por qué no? y es parece que hay responsabilidad es alta la función de jefe de gobierno es mucho más importante pero Aníbal Fernández no era ministro del interior y la presidente de Quilmes ¿cómo no se va a poder? no pero hay algo clave San Lorenzo ¿sabes que eso es divino? San Lorenzo está en la ciudad de Buenos Aires yo creo que no sería esto y no más allá de que él igual puede ya debe tener sus sus contactos pero no importa esos son contactos mirá cuando después tiene que definir seguridad si San Lorenzo puede jugar si no puede jugar si no puede jugar si ya lo hacen ahora si no jugaban en la última clase no bueno eso está salando con las S pero con el carnet de S ahí fuiste irónico ahí fuiste irónico ¿lo hicieron o no lo hicieron? no me acuerdo ¿cuándo? se debía jugar el partido ah si te has razón el día que se suspendió el día que se suspendió jugó hoy y jugó un bot ahí en la delantera muy bien acá se vio un gol de Dalmine a ver si la hace no ahí la tenés que meter en cortada no enganchó una de más no pero la tenés que meter en cortada decime quién es el once David Gallardo ¿quién? David Gallardo pero un morfón David Gallardo dejaba un compañero mano a mano contra Marinelli hizo hacer el gol arrancando la mitad de canter increíble la sensación de que Tigre juega todos los partidos en Nacional pensando que es la última fecha y pierde el ascenso la gente sabe que estamos mirando Tigre Dalmine porque si no entiende nada que salimos de San Lorenzo y aparecemos gritando un gol bueno nos vamos a la pausa gracias Bocha abrazo grande ya llega Rour ya llega Medina señores se vienen más nuestros compañeros viene Racing viene Racing enseguida nada más y Cacho 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 está se habrá vivido a su manera 1937 señores Clos Continental uy mirá como me lo presentan a Leo Paradiso pero antes de Leo quiero hablar de River Plate porque ya pasó costo y Rour está acá y sí claro para hablar primero voy a arrancar con dos cosas importantes uno muchos hablan que el equipo para la bombonera está definido yo quiero dejar una puerta a un jugador civil no viste que lo prometiste le quiero mandar un saludo a mi amigo Santiago Rossi que me banca Santiago Impresionante él también te banca como te bancaba no 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 le gusta le gusta esto le gusta como hablo del campeón de América yo estoy hablando con él me dijo que te banca te quiere te banca siempre por supuesto por eso lo digo muchos dicen que hay un jugador que juega seguro que ya está titular yo digo que en la delantera no nos precipitemos soy yo no nos precipitemos con un nombre a ver yo digo que el colombiano Borré juega seguro epa no me diga Juan Nacho Borré juega seguro no confunda Sebastián y está confundiendo no Marcelo no confunda Juan Nacho está bien yo quiero decir que con este presente pero Suárez a ver yo quiero esperar para mí si vos me corres juegan los mismos 11 de la ida los mismos 11 de la ida pero los quiero indistintamente de como forme boca que además no se va a saber eso si 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 yo creo que por eso te voy a jugar los mismos 11 de la ida pero no quiero dejar afuera del todo de Nachos Coco pero no lo quiero dejar afuera del todo no no ya lo dijo esa es una nueva son nuestros stickers si si esto es así hablo conmigo mismo es igual a lo de Costa pero al revés porque la delantera de Boca no se sabe porque no conforma ninguno y la delantera de River no se sabe porque quiere poner a todos porque le sobran claro son todos están todos bien yo esperaría yo creo que las mayores chances las tiene Borré y Suárez pero esperaría por Escoco cada día está mejor aparte que hace goles asiste está en un nivel cada día mejor creciendo si y la duda la duda para muchos es en el fondo es porque el chileno Pablo Díaz volvió antes el cerdo pidió que volviera y volvió volvió el día de ayer va a jugar el viernes contra Arsenal con Rojas en esa dupla central en Sarandí hay una posibilidad que juegue finalmente Pablo Díaz pero yo sí ¿cómo un día hablaste de Civiles? porque ni ahí juega con Arsenal ¿cómo un día se jugó? ¿cómo sacudiste esa nota? no pero era para todas las buenas no pero que quedó la verdad era Superliga Superliga nos quedó grabado el Civiles en un momento de la nada a mí me gusta Superliga sí pero bueno era un partido que iban a jugar suplendido que iba a guardar y no guardó y no guardó y no guardó toda la posibilidad fue una consulta que le hizo el técnico y el técnico le dijo no, no estoy pensando queremos preguntar después lo portaste al aire públicamente sí la conferencia al frente al hueso siempre al hueso para adelante siempre por eso quiero dejar la puerta abierta Coco igual creo que Suárez es el número uno en ese puesto perfecto pero quiero dejar esa puerta abierta y algunas cosas más porque River iba a ir a Pilar ¿a Pilar qué? tiempo pasado a Pilar yo entendía a Pilar 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 estuvo yendo a ese hotel antes iba a Cardales ajá ¿qué pasó con Cardales? ¿no gusta más el hotel? las canchas las canchas no están bien claro el socio el propietario tiene que hacer un reclamo a la administración si no es tan buena la cancha no son del hotel son del hotel no sé si son del son del complejo son del hotel pero no la usa el socio el del propietario la cuestión es que este hotel de Pilar les caía muy bien pero solamente para los partidos de ida de Libertadores cuando Río juega de local claro si juega en Ecuador claro pero ejemplo ahora juegan aquí en Buenos Aires ahora juegan aquí en Buenos Aires y uno dice iba a ir a Pilar hoy se decidió que River se queda en el Estadio Monumental concentra allí está buena la concentración de River está muy buena está reformada tuvimos la chance de recorrerla yo imaginaba que iba a decir que estaba buena está buena en serio está buena de verdad reformada europea está por favor ¿cuál es el estilo europeo? por ejemplo cuál como la de City no sé pero yo digo las condiciones uno va ahí dice la verdad no parece fútbol argentino no parece Europa se está ramificando el informe primera perfecto una linda concentración tiene River por supuesto hay mesa de pool mesa de ping pong mesa de ping pong hay un arcade para jugar a los jueguitos mesa de ping pong le gustó el arcade de Sacoa la catarata de Moriba ¿cómo se llamaba? hay Flipper no Flipper bueno podría haber si hay Zapito Zapito no así no así como el Zapito el Zapito la va bueno yo lo tiro de arriba el Zapito la va escúchame el Zapito el Zapito ¿Se juegan los Naipes ahí? sí cada uno juega Bagamon hay que pensar uy qué viejo el Bagamon hay que pensar mucho no Carta ¿se acostumbra a un River? sí algunos juegan algunos si es por plata no se depende hay Habanos ¿fuman? no pero Habano me parece que no 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 Habano no no ¿deferir Habano que cigarrillo de tabaco? no para uno sí pero mejor para el olor en la concentración no 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 permite fuman todos si fumas en Habano permite que fumen Marcelo no lo veo no el otro día pasó algo bueno estoy preguntando algo no estoy diciendo así no 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 roban camiones de caudales el otro día cuando terminó el partido Juan Cortés el compañero nuestro de Tice Sports hizo la nota en el campo a Quintero y Juan le dice a Quintero bueno te vimos que lo relogeabas a Gallardo que lo mirabas iba a saltar ya dos o tres veces para ver cuando cuando te no 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 dijo Quintero no 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 faltó que le dijera no por favor Juan no me comprometas como voy a mirar a Marcelo de ninguna manera hay una idea de que imagino así son los dirigentes así que imaginen los jugadores imaginen los periodistas pero dice pero perdón las mesas terminan de comer los fumadores no fuman luego de este ¿hay visitas higiénicas? no 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 fumar bueno en mi época en las habitaciones en todo caso no en las mesas igual no en las habitaciones ahora no se puede bueno pero en las concentraciones de los clubes sí ¿se puede? ¿por qué no? es buena pregunta es una buena pregunta yo imagino que dirás que no se puede por los hoteles por los hoteles en los clubes te vas a hablar si tenés ventana la abrís y los jugadores deben fumar la ventana ¿cuál es el problema? yo creo que eso cambió ¿se puede o no se puede? no 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 hasta el bueno las últimas veces pero es perjudicial para la salud para la salud para el deportista la década del 90 pero es como todo como operación como todo el vino es perjudicial sí te tomás una copa Osvaldo fumó en el vestuario y lo echaron pero no lo echaron por eso basta fue la gota pero lo usaron como excusa lo pudieron usar como excusa ¿por qué? porque hoy es diferente antes en la década del 90 era una chimenea pero me averigua si se fuman en la concentración de River una vez que se termina de comer o están en los coches o una vano al margen del fútbol cada vez menos gente cada vez menos gente y los jóvenes fuman menos que hace el precio tabaco bueno cacho el gran padecimiento es el cigarrillo bueno un par de temas más sí querido para un equipo Gallardo esta mañana absolutamente alternativo para jugar en Sarandí Boloña Boloña nota Boloña Boloña Elías López va a jugar hoy jugó Paredes que es uno central de la reserva con Martínez Cuarta ahí va a jugar Pablo Díaz con Rojas correcto Nahuel Gallardo de 3 bien lo vas a ver retrasado a tu pollo Álvarez retrasado bien Sosa de 5 y Angileri de volante por la izquierda ¿este equipo con quién lo vimos? Gimnasia Gimnasia muy parecido no, no, lo narramos nosotros a este equipo con Gallardo Argentina ah, claro no dimensionó el lugar el estadio que hay una pastillita que Boloña tuvo una me estaba ubicando la cancha el de allá era me estaba ubicando la cancha y el de acá a la vuelta claro Carrascal la cabina te acuerdas que estábamos Carrascal te enganche Jorgito te enganche Escoco y Prato bueno, entonces si juegas Escoco ahí te está dando la formación del martes hago cada 5 goles Escoco y Prato ah, no no, Escoco también necesita jugar Prato y Escoco necesitan jugar si quieren estar bien para el martes necesitan jugar necesitan jugar este va a ser el equipo el golero suplente ¿quién es del viernes? Bolonia no, Luz está afuera no, Luz está afuera está lesionado está lesionado no, no ah, claro y Boloña va a atajar y estas curiosidades ¿no? va a ser el sexto partido consecutivo que River va a jugar que River va a jugar en Sarandí contra Arsenal desde el 9 de marzo nunca jugaste local 9 de marzo 2014 la última vez que jugaron en Estadio Monumental que raro porque eso se cambió se había cambiado bueno, no cambió estuvo un año en la B también no, no pero ¿quién jugaron? ¿quién? no, Arsenal 2014 9 de marzo 2014 1-0 Fernando Cabenagui mira vos la última vez que jugaron en Estadio Monumental esta va a ser la sexta consecutiva Castelllí no le ha hecho algún gol ¿no River? algún 3-2 alguna cosa así sí, sí, sí 2007 por ahí no, bueno tanto 2008 por ahí ¿el historial cómo es en cancha de Arsenal y ustedes? pues una moneda el último no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene cinco partidos una goleada con Almeida seguidos en la cancha de Arsenal que vienen jugando seguido uno ganó River tengo todo uno ganó River tres empataron uno y uno en donde en Sarandí son una banda impresionante ¿te das cuenta? los últimos cinco en Sarandí y por ejemplo no lo voy a nombrar hay uno que dice nunca hay nada malo en River nunca hay nada malo que ganas de romper la verdad que no a mí uno me cree y me dice Lunati cobró un penal River 1 Arsenal 0 lo narró Clos penal regalado ese día a Banjione ese fue el día de la última vez que era Monumental en cancha de dónde de Arsenal fue la última vez que jugaron justamente allá evidentemente tiene razón Mariano Juan los periodistas son hinchas de un equipo 22 de septiembre del 2004 en Sarandí Arsenal 1 River 2 Carlos Castellione el gol del viaducto mirá Carlito Castellione ahí está Castellione las últimas cinco veces que jugaron en Sarandí una ganó River una Arsenal y tres empataron mirá y este viernes que ve usted y yo veo que arriba gana 2 a 0 que no vaya está bien pero 2 a 0 no lo debe perder nunca usted no lo debe perder y es muy difícil que pierda este equipo muy difícil que pierda muy difícil que pierda este equipo solo digo igual muchachos usted se ve en la final contra Fla usted con quien se ve con Fla o con Gremio yo tengo muchas festas este equipo el martes y con quien se ve con Flamengo o con Gremio y si River va a la final con Flamengo con Flamengo River Flamengo River Flamengo perfecto claramente y es campeón de las Libertadores cree usted tiene más Boca o Flamengo para mí si si realmente Flamengo 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 yo creo lo mismo pero si viene ganando todos los partidos del Brasileira ahí está jugando tuvo una baja ahora importante yo no sé si más si yo quiero esperar a Flamengo contra Flamengo 13 años bueno y voy a terminar con la información porque esto de Pases esto de tema Pases parece que está dormido o no está dormido Pases quiero contar algo que después después va a ser noticia y ustedes van a me parece que un club alemán un club alemán preguntó el Hertha Berlín preguntó por Palacios Düsseldorf Leiter Frankfurt Leipzig Dortmund Dormund el Dormund donde estuvo Dormund porque Dormund siempre ficha jóvenes y los potencia muchísimo no no porque tiene esa filosofía ficha jugadores jóvenes barato para lo que es Europa y después los Valerdi Valerdi juega está el Borussia Dortmund preguntó por Palacios que linda cancha tenías razón yo no la conozco pero me dijiste que era un sueño me encantaría conocerla porque la veo siempre llena me parece espectacular espectacular es uno de los pocos estadios que me gustaría conocer el Dortmund bueno ahí está el Borussia Dortmund me parece que está inquieto por Palacios veremos en diciembre muy bien perfecto bueno Sebastián ha sido un placer por favor Mariano realmente un placer 19.50 mi querido Caviglia 12 grados 5 décimas señor la temperatura nos vamos a ir a la pausa y con información si le parece porque en un rato tendremos amistoso para Perú y para Uruguay anunciados algunos que actúan en el medio argentino en principio campaña está anunciado como titular la posibilidad de que ataje en Uruguay Cáceres Jiménez Godini Laxal Ventancur vecino Valverde Brian Rodríguez actúa en los Estados Unidos en Los Ángeles Fútbol Club ya es el cuarto partido de la selección uruguaya ya ha marcado dos goles entonces el hombre del fútbol de los Estados Unidos Maxi Gómez no miró jugadores de Estados Unidos de Scalonia o si en algún momento Pitti Martínez fue convocado pero bajó igual porque estoy ahora que está ahí nombrando a Rodríguez en Estados Unidos a Uruguay miró Fernando Batista jugador de Estados Unidos Valentín Castellano que va de titular en el amistoso perfecto y Brian Lozano para completar los once del maestro Tavares punta que actúa en Santos Laguna de Perú en principio Luis Abram el hombre de Vélez anunciado entre los titulares con lo mejor que tiene el conjunto del Tigre-Gareca con Guerrero como referencia de año gracias yo no sé lo que vamos a hacer la verdad Rour 10 minutos de River Costa hicimos 10 minutos de Boca una cosa de loco viejo paradiso el papel dice se va chacho se va bueno Mariano voy a hacer lo más breve posible no no seas así no bueno hay mucha información pero lo voy a resumir conté la semana pasada que Inter de Porto Alegre venía por el Chacho Caudet vinieron por él conté ayer que ya estaban en Buenos Aires que son tres los dirigentes del Inter que están aquí con un solo objetivo convencer a Eduardo Caudet que sea el nuevo técnico de Inter de Porto Alegre hoy se reunió Bragar NIC con los dirigentes del Inter y Bragar NIC ya tiene una oferta formal pero Bragar NIC representa al Chacho el amigo Humberto si no era que no representaba más en temas no 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 es así en temas contractuales lo maneja Bragar NIC el último contractual ah entonces lo representa claro si no lo representa yo no sé si en esa reunión o en una charla telefónica también sondearon por BKCC no a BKCC 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 le hicieron una oferta directamente para el Inter para el Inter de Porto Alegre capaz que a Cristian hicieron las dos ofertas claro me parece que sí y sé que está Holland también y Holland es otro pero Holland ya es otro Holland no claro bueno lo que tengo para decir para llevarle tranquilidad al Inche Arrasi es que el Chacho Codeno piensa irse a Arrasi por más que le hayan ofrecido más del doble la información es esta Inter le ofreció más del doble lo que persigue actualmente en Arrasi el Chacho por ahora no se va y los dirigentes del Inter le dijeron a Bragar NIC bueno y el 2020 es decir Inter se banca un interinato hasta fin de año para esperarlo al Chacho y Bragar NIC debe hablar con Codet que hace un rato finalizó la práctica de Racing dicho ya de paso el equipo va a ser el mismo del fin de semana anterior el de Aldo Cid para enfrentar a Boca pero lo cierto es que Bragar NIC y Codet van a hablar y lo del 2020 bueno y ustedes tienen que buscar técnicos por las dudas y yo te digo que no sé hay mucho entusias mañana nos cuenta mañana nos cuenta dale abrazo señores mañana nos encontramos a las 6 de la tarde que lindo escuchar Cacho que lindo escuchar Cacho ¿no viene mañana? un poco más ah bueno muy bien mañana a las 6 de la tarde Gastón Sigliano ya está preparado ya está listo ¿y usted se queda con Gastón? yo me quedo con Gastón bienvenido impresionante ¿cómo? después se va a Nueva York con esto ¿hace trasnoche hoy? ¿solo? solo ¿las noches de Medina? está trasnoche ah bueno y Dolina cuando sacó el pasaje estaba a 40 señoras y señores ya viene Gastón Sigliano con todos ustedes ya entró ya entró ya está acá nosotros mañana a las 6 de la tarde Club Continental gracias que la pasen muy bien chao